El director general de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, junto a los subdirectores generales de la empresa, Manuel Fernández Figares y Gisela Martínez Contreras, presentaron la nueva delegación del Grupo Empresarial en la Costa del Sol. El evento asistieron profesionales del sector y agentes de venta de TM Grupo Inmobiliario, referente en el sector del turismo residencia en el Mediterráneo. TM Grupo Inmobiliario apuesta por también tener su oficina en Marbella, que hoy reciente se inaugura, y para ello también ha venido el señor Cristóbal Garre, como representante del Ayuntamiento de Marbella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, que parece cuantas cosas interesantes, ¿no?, para ya este año, que se ha empezado muy fuerte y sigue, ¿no?, ya ha entrado hoy en la primavera, inaugurando estos espacios que la promotora... Bueno, la verdad, Elena, es que venimos a acompañar a esta empresa, como todas las empresas que apuestan por Marbella, pues el Ayuntamiento tiene que estar ahí echándoles una mano, tiene que estar apoyándolos, y la verdad es que ellos tienen en cuenta que arriesgan su patrimonio, su dinero, al final, para generar riqueza y empleo en la zona. Al final son puestos de trabajo, me hablaba de en torno a 250 puestos de trabajo, lo que iban a generar, y esto al final supone que los restaurantes estén llenos, que la zona está llena, vienen también cada una de las casas vendidas al final. Ellos tienen también un dato, y es que mucha gente se emplea con cada una de las casas, ten en cuenta que también viene gente a vivir, se ofertan muchas más viviendas, más residentes, y sobre todo más posibilidades de que estos restaurantes se llenen, y que todo el tema de la hostelería, sobre todo este turismo residencial, que mueve muchísimas cosas, pues ellos lo generen, con lo cual agradecerles desde luego, y por eso el Ayuntamiento tiene que estar aquí, agradeciéndoles que apuesten por Marbella, que apuesten por la ciudad, y que apuesten por llevarnos a la ciudad hacia adelante, con lo cual aquí estaremos por lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, tras esas palabras tan bonitas que ha dirigido a todo el mundo en general, el señor Pablo Serra, que nos ha encantado, porque ha hecho un recorrido, incluso cuando se fundó, ¿no?, a su padre, que fundó en Orihuela, me he quedado con todos los detalles, porque me ha encantado, y hoy por hoy, la cantidad de puestos de trabajo que estáis generando, y esto de viviendas a la carta, también suena como muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias, y encantado de estar desde hace tres años en la Costa del Sol, pero de manera un poco oficial, aperturar o inaugurar la delegación aquí, en esta zona tan emblemática y privilegiada de Marbella, y como he comentado anteriormente, pues dispuestos a continuar con la inversión, venimos a acometer un proyecto a largo plazo, como es seña de identidad de nuestra firma, y bien, en estos momentos estamos con tres proyectos en ejecución, y encantados, como decía, de convencer a familias europeas para que vengan aquí a residir, a la Costa del Sol, y por extender y expandir el nombre de esta magnífica tierra por el mundo. ¿En qué momento está el sector inmobiliario? ¿En qué momento está el pueblo? Bien, el sector inmobiliario todavía continúa bien, ¿no? Es decir, estamos en un ciclo desde hace tres años bueno, y todavía continúa con una alta demanda, bien es verdad, estamos hablando, o al menos me refiero yo, fundamentalmente a la segunda vivienda, a la vivienda turística, no a la primera vivienda, nosotros nos dedicamos, y es el producto que tenemos en Costa del Sol, a la segunda vivienda, o vivienda turístico-residencial. Es verdad que, bueno, estamos ya notando que la desaceleración en Europa, pues puede, bueno, ser algún signo de cierto enfriamiento, pero la demanda sigue siendo alta y fuerte, ¿no? Tenemos una situación excepcional, nuestro país, nuestro clima, nuestra seguridad, nuestras infraestructuras, que va a ser muy difícil que, pese a que hayan turbulencias en Europa, o el Brexit, como tenemos con el Reino Unido, pues dejen de venir a acompañarnos estos turistas, ¿no? ¿Quiénes son los que están invirtiendo más fuerte en estos momentos? ¿De qué nacionalidad? Pues lo comentaba con algunas agencias inmobiliarias durante el día, ¿no? Hay una, bueno, todavía siguen siendo los británicos la nacionalidad más recurrente, ¿no? Pero el resto de nacionalidades sigue siendo, está siendo muy variada, ¿no? Hay escandinavos, belgas también, algunos alemanes, es decir, no hay un país que dijéramos que está liderando después de Inglaterra las transacciones de manera clara, ¿no? Es decir, y también creo que es bueno que nos podamos apoyar en lo que es la globalidad de los casi 500 millones de europeos que tenemos a dos o tres horas de avión, es decir, pueden ser unas nacionalidades o pueden ser otras. Bueno, ¿vuestro proyecto de futuro más inmediato? Pues el proyecto de futuro es, bueno, el proyecto de miradores en Estepona, que está la ejecución en estos momentos ya avanzada con estructura y a punto de terminar los pisos pilotos. También tenemos otro proyecto con ocho viviendas adosadas en Nueva Andalucía, llamado Golden Green, y estamos a espera de licencia de un proyecto con el que tenemos muchísima ilusión, en Puerto Banús, para doce chalés unifamiliares, chalés adosados, en una zona extraordinaria a 100 metros de la playa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José Manuel Martín Rojo nos habla, después de esta inauguración ya oficial, que han existido muchos representantes del sector inmobiliario, tanto también representantes del gobierno de Marbella, y por supuesto que teníamos ya ganas de conocer también al gran jefe, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que desde la última que te entrevisté, pues bueno, han pasado muchas cosas, vemos creciendo nuestros proyectos y cada día más, ¿no? Y con todas estas buenas noticias que habéis dado, pues enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias, sí, la verdad que no estamos parados nunca, no paramos de presentar proyectos y de hacer acciones para seguir expandiéndonos por aquí, por la Costa del Sol. Ya tenéis oficina aquí en Marbella, en la Costa del Sol, ¿no? Uno de los proyectos que tenías y que ya está desarrollado. Cuéntame un poquito cómo vais a funcionar, cómo van creciendo todos estos proyectos también del Mirador Estepona, bueno, todo lo que tenéis por aquí por la zona. Bueno, pues mira, hasta ahora, hace unos tres años que estamos por aquí por la zona y hasta ahora nos hemos movido siempre alrededor de nuestros proyectos, ¿no? Y ya ha llegado un momento en que teníamos un equipo bastante grande y teníamos ya la necesidad de tener una base, como es esta, esta oficina de delegación, donde centralizásemos todos los servicios a los proyectos. Como tú bien dices, pues tenemos cuatro proyectos en marcha, acabamos de entregar dos, y como la idea es no parar, seguir creciendo, pues nuestra ambición es seguir expandiéndonos aquí, teniendo más proyectos, con lo cual se hacía necesario ya tener una base sólida aquí, en Costa del Sol. ¿Es un buen momento para... Sí, sigue siendo un buen momento. Lo ha sido antes mucho y ahora sigue siéndolo. Lo que pasa es que hay que hacerlo en su justa medida y el hot money, como llamo yo, pues de los fondos de inversión van y vienen muy rápido. Nosotros somos una empresa sólida, solvente, y que apostamos, cuando apostamos por un destino como Marbella, apostamos a largo plazo. Y seguimos creciendo, a lo mejor no tan rápido como otros, pero de manera muy estable y sólida. Una de las cosas que yo creo que ha llamado la atención a todo el mundo, en general, es lo de la vivienda a la carta, prácticamente, ¿no? Que dijo Cristóbal Garre, que bueno, que a gusto de consumidor, que lo que use, ¿no? Pues complicado. Sí, la verdad que sí. Eso nos lo ha inculcado nuestro director general, Pablo Serna, y efectivamente tiene una vocación muy fuerte al cliente, hasta el punto de querer que esté totalmente satisfecho y un poco personalizarle su vivienda. Enhorabuena y ya espero verte más por Marbella, por aquí por la zona. Claro que sí, ahora nos veremos más. Muchas gracias. Gracias.